¿Sabías que en Oaxaca, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual? Sí, y esto ocurre en su propia comunidad, casa, escuela y trabajo. Reflexiona, la violencia de género nos daña por igual. Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. Docentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, Estauo, bloquearon ambos sentidos del boulevard Eduardo Vasconcelos. Asimismo cerraron las puertas del edificio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Los sindicalizados, liderados por el secretario general Taurino Amílcar Sosa Velasco, exigieron la anulación de la toma de nota que le fue entregada a Mauro Francisco Pérez Carrasco, reconociéndolo erróneamente como dirigente del sindicato. También exigieron que la toma de nota se le entregue a Taurino Amílcar con el fin de constatar su titularidad en la dirección del Estauo. Un grupo de maestros de la sección 22 de la región de La Cañada se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno y bloquearon la segunda calle de Guerrero, esquina con Armenta y López, para demandar a las autoridades del Estado la entrega de las escuelas de los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, que permanecen en poder de los maestros de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los inconformes amontonaron basura en la puerta de madera de la oficina de gobierno y le prendieron fuego para presionar a fin de que se cumplan sus peticiones lo más antes posible. Debido al fuego ocasionado, parte de la puerta de madera resultó dañada. En sus consignas, repudieron al pidio Concha Arellano y exigieron que se saque las manos de la región de La Cañada, además de que pidieron al secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, de una respuesta satisfactoria a sus demandas.